qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a este primer bonus del curso de powerpoint completo de básico hasta avanzado mi nombre es diego cárdenas y en este primer bonus les voy a enseñar cómo visualizar archivos en formato s o e g en su computadora como ya vimos en la clase número 4 uno de los recursos que íbamos a utilizar en la creación de nuestras diapositivas eran iconos y estos iconos estaban en formato svg pero en las computadoras windows por defecto no pueden visualizar estos archivos svg simplemente sale el logo de el programa que los va a abrir de acuerdo entonces para poder visualizar estos archivos lo que tenemos que hacer es instalar un complemento y eso les voy a enseñar en esta clase de acuerdo entonces vamos directamente al punto no sin antes pedirles un pequeño favor a todos ustedes queridos y queridas estudiantes para que nos ayuden a posicionar más rápido nuestro curso de powerpoint en google ok lo que tienen que hacer únicamente es ir a google y escribir el tío tech powerpoint nada más ok en los resultados buscar la página buscar la página del curso que es esta de acá simplemente con hacer clic ahí habiendo hecho la búsqueda y haciendo clic ahí nos van a ayudar bastante con el posicionamiento ok bueno entonces aquí en esta página nos vamos a la clase número 4 donde están los recursos y nos vamos también a bancos de iconos como sé que muchos no tienen la última versión de office que es office 365 vamos a ver la siguiente página que es flat icono de acuerdo esta página también me parece mucho más completa y tiene muchos más diseños de acuerdo no olviden que para descargar aquí estos archivos estos iconos tienen que iniciar sesión si no tienen una cuenta en flat icon únicamente tienen que registrarse en este botón ok no se preocupen es totalmente gratis solamente les pide su nombre su correo y que creen una contraseña nada más ok entonces voy a iniciar sesión y vuelvo en un segundo ok ya inicié sesión y ya estoy acá y puedo descargar estos archivos entonces lo que voy a hacer ahora es buscar un pack de iconos para que me sirva como ejemplo para que ustedes puedan observar cómo instalar este complemento ok por ejemplo voy a buscar deportes y también quiero agrupar los ok agrupar los por pack así que hacemos clic en donde dice iconos y seleccionamos la opción de agrupar por packs ok y así vamos a poder ver un solo tipo de diseño no varios varios packs de iconos que siguen una sola línea de diseño entonces vamos a escoger uno voy a escoger por ejemplo este de acá no es donde estos de premios no medallas premios y voy a descargar todo el pack le doy clic aquí en el botón verde descarga gratis y esperamos unos segundos hasta que termine de descargarse ok muy bien si estás usando google chrome te va a aparecer así y tienes que hacer clic en la flechita hacia arriba nada más y luego mostrar en carpeta de acuerdo y esta carpeta en este archivo zip que pueden ver que tiene un cierre solamente hacemos clic derecho y extraer todo nada más de acuerdo le damos a extraer esperamos unos segundos hasta que termine y luego en la carpeta descomprimida que tiene el mismo nombre como pueden ver hacemos doble clic entramos y aquí ya vamos a poder ver los cuatro formatos que nos entrega esta página ok en primer lugar tenemos el formato de ps que es para editarlos en illustrator o en algún programa de edición de vectores luego tenemos la carpeta con png que son imágenes transparentes de acuerdo luego tenemos el formato psd que es para eso que son archivos en photoshop y por último tenemos lo que nos interesa que son los archivos svg aquí están los iconos y como pueden observar lo voy a poner más grande y como pueden observar no podemos verlos ok simplemente sale el icono del programa en donde nosotros vamos a poder visualizar estos estos archivos svg ok no es como como vimos anteriormente en los de png si podíamos visualizarlo pero aquí no podemos entonces vamos a instalar un complemento de windows para poder visualizarlos entonces en el link que les dejo en la descripción ustedes van a encontrar esta página ok van a ir a esta página que es en github y van a bajar hasta donde dice assets ok y aquí van a encontrar algunos archivos de acuerdo simplemente hacen clic en el primer archivo para descargarlo esperamos unos segundos hasta que termine ok y luego solamente tenemos que hacer clic ahí para iniciar el instalador les va a salir una pantalla que ustedes no pueden ver le dan así y aquí en esta pantallita ustedes le dan a i accept the agreement ok acepto lo el trato acepto los términos le damos a next que significa siguiente next otra vez y instalar ok es así de simple así de rápido la instalación de este complemento entonces esperamos que termine y luego hacemos clic en finish y ya estaría todo nos vamos a la carpeta y como pueden ver ya podemos visualizar los iconos sin ningún problema estamos en la carpeta en su eje y ya podemos ver todos estos iconos ok así de fácil así de rápido sin ningún problema ni complicaciones de acuerdo y esto es únicamente para poder visualizarlos en nuestras carpetas porque de todas maneras si lo arrastra vamos a power point power point si iba a poder visualizar estos archivos svg ok entonces vamos a comparar ahorita con la diferencia entre un archivo png y un icono svg de acuerdo hay una importante diferencia de acuerdo las imágenes png tienen un tamaño determinado y por lo tanto si les hacemos más grandes vamos a ver que se van a empezar a pixelar se van a empezar a distorsionar a perder calidad mientras más grande las hagamos ok mientras que los archivos svg son archivos con un formato de tal manera que no importa cuán grande lo pongamos o cuán pequeño van a mantener su calidad van a mantener sus líneas sin distorsionarse sin pixelarse de acuerdo es por eso que es muy importante utilizar archivos svg por encima de imágenes png cuando estamos hablando de iconos ok además por supuesto que mantiene el formato de gráficos que podemos observar aquí mientras que las imágenes siempre van a tener esa pestaña de formato de imágenes por eso es importante mantener esta distinción de acuerdo muy bien entonces eso ha sido todo por esta clase espero el proceso haya sido entendible no es muy complicado instalar esta esta extensión de windows para poder visualizar archivos svg de acuerdo repasemos simplemente van al link que está en la descripción de este vídeo que les va a dirigir a esta página de github y aquí van a buscar donde dice assets y van a instalar van a hacer clic en el primer archivo de acuerdo hacen clic en ese archivo le dan a instalar doble clic simplemente o un clic le dan a siguiente siguiente a todo no hay ningún problema aquí y listo ya estaría ya podrían visualizar sus documentos en png perdón sus archivos en svg en su computadora sin ningún problema ok muy bien eso ha sido todo por esta clase nos vemos en la siguiente que va a ser un bonus práctico es decir vamos a aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo en estas clases de este primer módulo para crear una diapositiva bonita únicamente con lo que hemos aprendido y muy bien no olvides suscribirte activar la campanita dejarme un comentario si es que algo no ha estado muy bien explicado ok o si tienes algún problema no hay problema escríbeme dejan los comentarios y yo voy a estar atento a responderlos nos vemos en la siguiente clase hasta pronto